Este martes 29 de marzo inició en Cancún la jornada de vacunación anticovid para rezagados en cualquiera de las dosis, ya sea la primera, segunda o tercera con la marca AstraZeneca, la cual tuvo una buena respuesta de la población que acudió al único módulo habilitado este día en el domo de la región 96, en tanto que mañana miércoles se sumará el domo Jacinto Canec para operar ambos hasta el viernes 1 de abril de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En este módulo se observó a personas que acudieron incluso por su primera dosis, pues a pesar de ser de la tercera edad no se la habían aplicado por temor, pero al ver que muchos se la aplicaron y nada malo les pasó, decidieron decir sí a la vacuna. Bueno, yo soy rezagada, hijo. ¿Pero vieron por su primera dosis? Por la primera dosis. Ah, ok. ¿Por qué razón no se había podido aplicar la anterior? Pues tenía miedo. ¿Continúa con ese temor? No, no, me ha costado y los amigos que me han convencido de que es necesario para proteger mi salud. Ok, o sea, entonces hoy vino por su propia voluntad, no porque... No, no, por mi voluntad y vengo con el don Oscar que me está acompañando, por si acaso. Pero estoy contenta porque ya se me pasó el nerviosismo. Tengo unas vecinas que sí me han estado aconsejando de que me vacunara, ¿a qué le tenía miedo? Entonces, como soy de la tercera edad, entonces me convenció y bueno, por eso fue que vine a vacunarme. Hubo otros quienes opinaron que si bien el proceso en esta ocasión ha sido más rápido que los anteriores, destacaron que no habían acudido pues no han tenido las facilidades por parte de sus patrones, por lo que señalan que haber habilitado un módulo en la zona hotelera hubiera sido de mucha ayuda para los trabajadores turísticos. En tanto, que si hubiera habido una jornada a los fines de semana, también se hubiera permitido mayor la afluencia para las dosis de refuerzo, opinaron otros. Más que nada que en los trabajos nos den la oportunidad del tiempo para poder venir. ¿Le hubiera gustado que se instale ese módulo para no tener que venir acá? Pues en realidad sí, porque pues ni te dan la oportunidad de asistir del trabajo y pues tampoco te dan la oportunidad de que sea más accesible realizarlo ahí. Estoy en la universidad y estoy en servicio social, entonces, en la mañana, sí, el horario es muy complicado. La apertura de horarios en fin de semana, quizás no una jornada completa como lo hacen en toda la semana, pero sí un horario como que flexible, unas, no sé, qué quieras, mediodía de 8 a 12, entonces ahí a lo mejor si hubiera asistido más personas. Y incluyendo pues las personas que van a la escuela. Cabe señalar que ayer lunes 28 de marzo se aplicaron primeras y segundas dosis de la marca Pfizer en el Hospital General, pero la publicación previa de otra fecha para esta jornada generó confusión en la población que hoy acudió al nosocomio por su vacuna sin saber que la fecha había sido modificada, por lo que dijeron tendrán que esperar una nueva jornada con esta marca. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.